She didn't live a risky lifestyle, she didn't put herself in dangerous situations, she didn't make bad decisions, I mean, she was a normal person living a normal life that something terrible happened to. I think I know who did this. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy voy a hablar de un caso sin resolver que sucedió en el año 93 después de una celebración de Halloween. Tengo que decir que es bastante corto porque apenas hay información disponible pero me ha parecido interesante traerlo al canal porque los investigadores de casos fríos afirman saber la identidad del culpable. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. La mujer de la imagen era Sherilyn Ann Hockley, nacida el 19 de marzo de 1954. De su vida, su biografía no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que estuvo 15 años casada con Royal Hockley y que con él tuvo dos hijas y un hijo. En el año 93, cuando tenía 39 años, su vida sufrió un gran cambio. Parece ser que ese año se divorció, se mudó a Rosville en California dejando a sus hijos con el padre y comenzó a trabajar como maestra de quinto grado en la escuela de primaria Eureka en Granite Bay. Tanto sus alumnos como su familia cuentan que Sherilyn era una maestra buena, querida y que disfrutaba mucho enseñando. Por otro lado, sus hijos la describen como la mejor madre de todas. A pesar de estos cambios, todo parecía normal en la vida de Sherilyn hasta que una noche tras una celebración de Halloween, alguien acabó con su vida de manera brutal. El 29 de octubre de 1993 era viernes y la escuela privada en la que trabajaba Sherilyn decidió celebrar la fiesta de Halloween antes de que comenzara el fin de semana. Por este motivo, ese día, los alumnos estuvieron pidiendo dulces en la escuela. La última vez que alguien vio a Sherilyn fue a las cuatro y media de la tarde cuando ayudó a otros profesores a ordenar los restos de la fiesta de Halloween. Y hay que decir que no notaron nada raro en su comportamiento. Después de esto, nadie más volvió a verla con vida. Tras la fiesta, las horas fueron pasando sin noticias de Sherilyn. Por la noche, al ver que no regresaba a la casa, su novio comenzó a preocuparse mucho, tanto que llamó a su familia para ver si estaba con ellos. Como nadie la había visto, el hombre se fue a la escuela a buscarla, y al no encontrar ni rastro de ella, decidió junto al padre de su novia denunciar la desaparición a la policía. Muchos artículos solo mencionan a este hombre como un novio y otros dicen que era su prometido, así que puede que la relación fuese mucho más seria de lo que pensamos. Se desconoce si los agentes comenzaron a investigar inmediatamente después de la desaparición. El único dato seguro es que en la noche de Halloween, cuando Sherilyn llevaba ya dos días desaparecida, el caso dio un giro radical. No muy lejos de la escuela primaria, la policía que patrullaba la zona descubrió en un área boscosa la Dodge Caravan de la profesora con ella dentro. Todo indicaba que alguien le había quitado la vida. La autopsia determinó que la mujer había sido privada de aire hasta la muerte con una soga, y aunque también le hicieron pruebas para ver si había sufrido abusos, los resultados no fueron concluyentes. Brian Mattison, el detective encargado del caso, declaró ante los medios que estaban convencidos de que la mujer había sido asesinada la noche de su desaparición. El vehículo de Sherilyn fue revisado de manera exhaustiva, y aunque en la puerta del conductor hallaron huellas dactilares que no eran de ella, estas no coincidían con las de las bases de datos de la policía. Como todas las pertenencias de la profesora estaban todavía dentro de su coche, los investigadores descartaron que el motivo del ataque fuese el robo. Esto les llevó a preguntarse quién querría acabar con la vida de una mujer que era amada por todos y que no tenía enemigos. Los investigadores estaban convencidos de que Sherilyn conocía a la persona que acabó con su vida, y lo que es más, que estaba familiarizada con el colegio. Como es lógico, su ex marido y su actual pareja fueron investigados, pero nunca encontraron nada en su contra. En este caso hay un detalle que al principio fue bastante raro. La tarde del 29 de octubre, es decir, cuando desapareció Sherilyn, un desconocido fue visto en la escuela primaria en la que trabajaba. Pero lamentablemente al dar con este hombre, los investigadores comprobaron que no estaba vinculado con el caso. Los agentes llegaron a plantearse la posibilidad de que Sherilyn había sido víctima de la misma persona que acabó dos años antes con la vida de una mujer de 35 años en Granite Bay. Sin embargo, al comparar ambos casos, había tantas cosas que no coincidían que tuvieron que descartar esta posibilidad. El asesinato de Sherilyn Hockley lleva ya 29 años sin resolver, pero los agentes de casos fríos Brian Madison y Chris Joyce creen que gracias a los avances de la ciencia forense podrían estar cerca de la resolución. Para ellos, las pruebas de ADN serán el puente entre lo resuelto y lo no resuelto. Lo que contaron fue que la cuerda con la que fue asesinada Sherilyn ha sido analizada de nuevo en busca de ADN. Y esperan que eso les confirme el nombre del culpable, ya que ellos están convencidos de saber quién es. En cuanto las pruebas lleguen del laboratorio, van a compararlas con las de un sospechoso que tienen en el punto de mira y del que no han revelado su identidad. Cuando los agentes que llevan el caso son preguntados, afirman que el caso se cerrará pronto porque no tienen dudas de la culpabilidad de esta persona. Como he dicho, solo falta el ADN para confirmarlo. Heather, una de las hijas de la profesora, contó en un programa de televisión que cuando su madre fue asesinada tenía tan solo 14 años. Desde ese momento siempre ha vivido con miedo porque pensaba que el culpable podría ir a por ella y a por el resto de su familia. También añadió lo siguiente. Significa mucho para nosotros como familia que no sea un caso olvidado, que nuestra madre no sea olvidada. Por suerte hay personas a las que les importa que esto se resuelva. Por primera vez en años, los hijos de Sherilyn tienen la sensación de que van a atrapar al asesino de su madre. Por otro lado, la escuela de primaria Eureka tiene desde hace años una placa con el nombre de la profesora y sus alumnos para honrar así su memoria. Y hasta aquí todo lo que se sabe sobre el asesinato de Sherilyn Hockley. Yo solo espero que próximamente pueda traer al canal la resolución de este caso. Gracias.